Mira muchacha dulce, siente mi odinca, si me responde vas a saber lo que bueno es bueno, vas a sentirlo donde se esconde mi amor. Piensa que si me aceptas vas a saber cual es la receta para sentir esta metralleta y pa que no grites cuando se meta mujer. Eres la muchacha rica que me anda poniendo loco, la niñita de mis ojos que me pone rojo, al golpe de un paro caería con el son de tu corazón. Eres la culpable de gritarle a esta misma manera, la manera de gritar que tú eres la culpable de este problema. Si piensa y como decirte adiós, hay como decirte adiós. Quedan siete razones para decirte cuando estoy loco, para morderte como me antojo y como me antojas, la verde como algodón. Comienza a proponer el lugar que quieras y como quieras, cuando tú quieras esa faldita, mamita rica, yo te la quiero morder. Yo te la quiero morder, cuando quieras, mamita, mamita. Eres la muchacha rica que me anda poniendo loco, la niñita de mis ojos que me pone rojo, al golpe de un paro caería con el son de tu corazón. Eres la culpable de gritarle a esta misma manera, la manera de gritar que tú eres la culpable de este problema. Si piensa y como decirte adiós. Eres la muchacha rica que me anda poniendo loco, la niñita de mis ojos que me pone rojo, al golpe de un paro caería con el son de tu corazón. Eres la culpable de gritarle a esta misma manera, la manera de gritar que tú eres la culpable de este problema. Si piensa y como decirte adiós, hay como decirte adiós. Vente a este rato tanto, dígame, ¿qué tengo que hacer para que ese manto se pide? Y que sea un día, yo sé que le encanta, que le pesa por aquí, el deseo se agrandea. Hoy no la meto de banda, hoy apuesto a que la meto a su hueco y se ablandea. Sígame, por el camino sexual, pero sígame. Toma, 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 te tocas, dígame. Eres la muchacha rica que me anda poniendo loco, la niñita de mis ojos que me pone rojo, al golpe de un paro caería con el son de tu corazón. Eres la culpable de gritarle a esta misma manera, la manera de gritar que tú eres la culpable de este problema. Si piensa y como decirte adiós, eres la muchacha rica que me anda poniendo loco, la niñita de mis ojos que me pone rojo, al golpe de un paro caería con el son de tu corazón. Eres la culpable de gritarle a esta misma manera, la manera de gritar que tú eres la culpable de este problema. Si piensa y como decirte adiós, hay como decirte adiós. Si piensa y como decirte adiós, hay como decirte adiós, hay como decirte adiós. Gracias. 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 Gracias.